Silvano Orioles Conejo se adelanta a sus contrincantes y se declara ganador con los resultados preliminares de la jornada electoral de este domingo. Mientras José Asunción Orihuela y Luisa María Calderón se abstuvieron de hacer algún pronunciamiento a favor, el candidato del PRD-PT Nueva Alianza y Encuentro Ciudadano dijo que su ventaja es irreversible. Decirles con mucha satisfacción que los resultados son a favor nuestro. Que la tendencia a nuestro favor es irreversible. Todas las menciones de las encuestas de salida, todas nos dan una ventaja considerable. Ante los dirigentes de los partidos con los que conformó la coalición y cientos de militantes, a Orioles Conejo recalcó que Michoacán tocó fondo durante varios años, por lo que en un tono de triunfo llamó a los demás candidatos a terminar la guerra sucia y sumarse a él para sacar a la entidad adelante. A las candidatas y a los candidatos en esta contienda les tiendo mi mano, particularmente al candidato del PRI y a la candidata del PAN. Y hoy cerremos este capítulo. Caminemos juntas y juntos para sacar a nuestro Estado adelante. Yo no soy hombre de rencores ni de revanchas, soy un hombre inmensamente feliz. Al término de su primer discurso, dos horas y media después de que cerraron las urnas e inició el conteo de votos, Silvano Orioles convocó a sus seguidores a acudir a la Plaza Morelos a festejar el triunfo. Para Guasar TV, Sandra Saenz.